El sindicato UGT denuncia una vez más la mala gestión en la residencia de mayores de San José Artesano. Desde la central sindical aseguran que en la actualidad falta el 40% del personal. El pregón a cargo de Naomi Santos daba el pistoletazo de salida a Algeciras entre mares la fiesta de las culturas del Estrecho que también ofrece el mercado de época romántica en este caso en la Plaza de Toros. Un escaparate de actividades relacionadas con la historia y las tradiciones de Algeciras y el cruce de culturas en la zona. El club deportivo Iron Training Algeciras organiza desde hoy la fase final del Iron Team Series. Hoy es un evento para toda la comunidad del CrossFit que traerá hasta Algeciras a 450 participantes de toda España. En las pistas de atletismo Enrique Talavera y la playa del Rinconcillo se disputarán los distintos títulos nacionales. Buenas tardes, Ayuntamiento, Mancomunidad y Aqualia han firmado la adenda al convenio de depuración para incluir la financiación de las obras en el antiguo vertedero del cobre. El proyecto, que comenzará en octubre y finalizará en febrero de 2023, permitirá perpetrar y conducir a la depurbanadora de Isla Verde los lesiliados que se producen en el vertedero desde que se procedió a su sellado. Esa actuación no acarreará coste alguno a la institución municipal. Por contra, le supondrá el ahorro de un millón de euros al año, que es lo que ha venido invirtiendo en el traslado de los lesiliados en camiones. Este convenio, que se firma hoy, cuenta con los permisos pertinentes de la Junta de Andalucía por ser un proyecto que incide directamente en el medio ambiente. Su acuerdo entre el Ayuntamiento de Algeciras, Mancomunidad y Aqualia dará lugar al tratamiento y conducción de lesiliados desde el antiguo vertedero del cobre sellado hace 14 años hasta la depuradora de Isla Verde. Las obras para la conexión con la red municipal van a consistir en una conducción de transporte que va a conectar en su inicio con la nueva estación de bombeo y que va a recibir las aguas clarificadas provenientes de la depuración de esos lesiliados y llegar hasta un pozo de saneamiento de la red de residuales situado próximo al centro penitenciario de Botafuegos. La tubería va a discurrir a lo largo de la vía pecuaria Cortel de la Rejanosa. El cordel de la Rejanosa es una vía justo que nos viene muy bien para ir a su margen transcurriendo esa tubería. Coincide en todo su trazado con el sendero conocido como Puerta Verde de Algeciras que al final todo esto que estamos hablando tiene una longitud de más de dos kilómetros. Bueno, creo que es algo bueno que vamos a conseguir que al final tengamos ordenado y de la forma más económica posible para ese traslado y ese tratamiento de esas aguas que se filtran desde el vertedero del cobre. Y ahora le estamos dando una solución definitiva, una solución que quiero agradecer a los técnicos de Argisa porque el trabajo que han hecho por todos estos años también trabajando, pidiendo y también del Ayuntamiento de Algeciras, como no posee otra manera, y de Aqualia, para buscarle una solución definitiva a este problema que nosotros hay que hacer esa depuradora que nos va a permitir darle esas aguas que son lesiliados que no pueden llegar, no deben de llegar al medio ambiente, pues la verdad los tratemos y pasen a la red de sanamiento y sean tratados como el resto de aguas residuales. Sin costes para las arcas municipales, este proyecto será ejecutado por Argisa y supondrá un ahorro para el Ayuntamiento de Algeciras de un millón de euros al año, que era lo que invertía la institución municipal en trasladar los lixiviados en camiones. Yo creo que es un día también para felicitarnos todos porque se hace una obra que asegura el trasiego de los lixiviados y el tratamiento, con lo cual asegura el medio ambiente para la comarca y es una gran noticia. Además se hace con un coste para las administraciones porque se saca de una pequeña partida existente en los convenios ya existentes. Un plan de mantenimiento en el que se incluyera una solución definitiva, que tuviese un prestatamiento y luego una conducción hasta la red general de saneamiento de la ciudad y es lo que se va a desarrollar gracias a la financiación, como dice el director regional de Aqualia, a través de la tasa de depuración de ese margen que va quedando ahí año tras año. Se va a poder hacer sin que suponga un coste en este momento directo para los ciudadanos de Algeciras y se hace para que también tengamos ese ahorro del traslado que supone más de un millón de euros al año lo que invierte este ayuntamiento en que Argisa pueda trasladar efectivamente esos lixiviados hasta la depuradora en camión. Las obras del proyecto darán comienzo el próximo mes de octubre y concluirán a principios de febrero de 2023. El Gobierno de Gibraltar ha informado de que equipos de buceo inspeccionan el buque OS-35 en un intento por identificar la fuente de la continua filtración de petróleo y mitigarla en la medida de lo posible. El Gobierno de Gibraltar ha informado que los esfuerzos para limpiar y mitigar el impacto del escape de aceite residual continúa. Así, se han hecho pruebas con materiales absorbentes en la barrera que rodea la embarcación para determinar hasta qué punto pueden detener el flujo de escapes de petróleo. Los resultados iniciales son positivos. El Gobierno gibraltareño ha incidido en recomendar que se suspenda toda actividad pesquera hasta nuevo aviso y que el público se abstenga de consumir mariscos capturados localmente. Además, las operaciones de abastecimiento de combustible, el bunkering, permanecen suspendidas mientras los recursos se concentran en el esfuerzo de respuesta y no obstante, la situación creada por el OS-35. Y el Teniente Alcalde, Delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha confirmado que ya no quedan restos del vertido de hidrocarburos que llegaba hasta la playa de Rinconcillo el miércoles. Tras la limpieza del litoral durante la tarde ese día y toda la jornada ayer jueves, gracias a las barreras anticoncaminación, según ha destacado el confetal, han desaparecido los residuos de combustibles que se han depositado en la arena de la orilla. Desde el Ayuntamiento espera que la costa arquecereña no se vuelva a ver afectada por vertidos procedentes del buque OS-35, que permanece semi-hundido frente a la costa de Gelalta. Después de una inspección exhaustiva de esta mañana por parte de la policía local de la playa del Rinconcillo, pues se ha podido comprobar que hoy no existe, a esta hora de la mañana, no existe ningún resto de vertido. Confiemos que, al parecer, que las barreras que rodean al barco están funcionando actualmente y esperemos que siga así durante el fin de semana y en días próximos. La verdad es que a partir del domingo parece ser que vuelva a entrar el poniente, lo cual va a facilitarnos que la playa del Rinconcillo, así como la de Getare, en definitiva las costas de Algeciras, pues sigan estando limpias y sin restos de residuos del barco hundido en la costa este de Gibraltar. El sindicato UGT denuncia una vez más la pasividad y más la gestión de la delegación provincial con respecto a la Organización de Recursos Humanos de las Residencias de Mayores de San José Artesano. Según la central sindical, en la actualidad falta el 40% del personal. Según la central sindical, en la actualidad la residencia se encuentra bajo mínimos, faltando un 40% del personal de enfermería, auxiliares, celadores, personal de cocina y limpieza y conserjería. En total, hasta 32 profesionales menos de lo que correspondería a esta residencia. UGT vuelve a insistir en lo que ya denunció en su momento y que puso en manos de la Inspección de Trabajo, quien emitió además un informe donde se daban directrices para actuar. No obstante, según el sindicato, los responsables provinciales de asuntos sociales no han actuado ante una situación insostenible, en la que el personal incluso está ejerciendo labores que no les corresponde para poder asistir a los usuarios, como es debido doblando turnos y no pudiendo coger días que les corresponden. UGT exige que la Administración dé una solución inmediata a la situación. Asimismo, quieren agradecer el encomiable trabajo que están realizando los empleados de la Residencia de San José Artesano, ya que, debido a su esfuerzo, se pueden asistir de manera adecuada a los usuarios de la residencia, prestando además un servicio tan esencial. La Asimismo General del Preso de Algeciras y diputada autonómica Rocío Arrabal ha trasladado al Parlamento Andaluz la preocupación existente entre los trabajadores de la Residencia de Mayores de San José Artesano por su situación laboral, que ya ha sido denunciada por el sindicato UGT, como les hemos contado. El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Inclusión Social, José Luis Ruiz Espejo, han registrado una iniciativa parlamentaria para pedir explicaciones a la consejera, así como para saber definitivamente las intenciones reales de la consejería respecto al futuro de la residencia, ha explicado Rocío Arrabal. La dirigente socialista algecireña espera que dicha iniciativa pueda ser debatida en la referida comisión en la primera semana de octubre. Además, confía en las carencias que actualmente sufre dicho centro geriátrico público en materia de personal con un 40% menos del que le correspondería para que los mayores estén bien atendidos, no sean un síntoma de que se pueda estar planteando por parte de la Junta un nuevo caso de privatización. La parlamentaria andaluza ha mostrado su solidaridad y apoyo a los trabajadores afectados que están doblando turnos, perdiendo días de descanso y asumiendo tareas que no les corresponden para que los mayores estén atendidos en las condiciones más dignas posibles ante la desidia y la falta de sensibilidad, dice de la Junta. El concejal y portavoz del Grupo Municipal Vox Algeciras, Antonio Gallardo, ha mantenido un encuentro con la Directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales de Algeciras, FAPAXA. Entre los asuntos abordados se encuentra la necesidad de contar con un reglamento de participación ciudadana y su bloqueo por parte del Gobierno durante estos años. El concejal y portavoz del Grupo Municipal Vox Algeciras, Antonio Gallardo, explica que tras haber presentado en marzo de 2020 una moción aprobada en pleno solicitando el urgente desarrollo y puesta en marcha del reglamento de participación activa ciudadana, la formación va a articular una serie de acciones dentro del consistorio para tratar de desbloquear este importante asunto que a fecha de hoy mantiene privados a los vecinos de respuestas a sus escritos de reuniones ágiles con los distintos delegados de áreas y de transferencia y transparencia e información directa en las gestiones de la ciudad. Vox agradece la buena acogida y el respeto que percibe en las barriadas y asociaciones tras años de intenso trabajo por y para los vecinos. Por ello, Gallardo se reafirma que desde Vox seguirán tendiendo la mano a los algecireños trabajando en el día a día para acercar a la ciudad a sus gobernantes. Ayer se celebró el acto del día de la patrona de las instituciones penitenciarias la Virgen de la Merced una festividad en la que los funcionarios de Pucafuegos han reivindicado su trabajo pero también la necesidad de más medios más formación y más reconocimiento. El alcalde de Algeciras José Ignacio de Andaluz ha puesto en valor la importancia de la labor que realizan diariamente todos los funcionarios que integran el cuerpo además ha pedido que sean reconocidos como agentes de la autoridad. La importancia que tiene el protegeros porque vosotros nos estáis protegiendo a nosotros a los demás la importancia de ser considerados como agentes de la autoridad para que no salga gratis el que se pueda delinquir. Felicidades por todo lo que hacéis. El director de la prisión por su parte reivindicó la figura del funcionario de prisiones. Cuánto quiero oírle a todos mis funcionarios que se sientan orgullosos de ser funcionarios de prisiones de una vez por todas. El coordinador de la Administración General del Estado Francisco Gil condenó los últimos incidentes que tuvieron que vivir funcionarios de Botafuegos y anunció que la Policía Nacional está investigando los hechos. Lo que sí os aseguro es que nuestra Policía Nacional está investigando para que esto no salga gratis y recaiga el peso de la ley sobre su autor o autores. Durante el acto también se reconoció convenciones o condecoraciones a funcionarios del Centro Penitenciario de Botafuegos. Ayer se celebraron los actos solidarios en Algeciras destinados a luchar contra el cáncer. Por un lado la Agrupación Local de la Asociación Española contra el Cáncer y Salón una mesa informativa en la Plaza Alta con motivo del Día Mundial de la Leucemia. Por otro lado la Asociación Bandera Rosa ha dado a conocer el resultado de su campaña Muñecas Solidarias cuya recaudación es adicionada a la investigación del cáncer de mamá metástasis. La Asociación de Pacientes y Familiares de Cáncer de Mamá del Campo de Gibraltar Bandera Rosa daba a conocer el resultado de la recaudación 7.000 euros con la campaña Muñecas Solidarias que se destinará a la investigación del cáncer de mamá metastásico. Hola, un año más hemos conseguido recaudar dinero para el cáncer de mamá metastásico para la investigación. Yo quiero dar las gracias a todos los colaboradores que lo han hecho posible y toda la ciudadanía que se ha volcado comprando la muñeca solidaria. Ellas son pacientes de mamá, tienen algunas compañeras que también son pacientes metastásicas y, bueno, su trabajo solidario y el esfuerzo que están realizando durante todo el año es impresionante. Nosotros hemos visto la cantidad de eventos y de cosas que han hecho para recaudar dinero y estamos muy agradecidas y muy orgullosas de ellas y de todo lo que hacen. Y en la Plaza Alta, la agrupación local de la Asociación Española contra el Cáncer instaló ayer una mesa informativa en la Plaza Alta con motivo del Día Mundial de la Leucemia. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluz, acompañado de miembros del equipo de gobierno, visitaron la mesa para mostrar una vez más el apoyo de la institución municipal a la lucha contra esta enfermedad. La Andaluz se destacó el magnífico trabajo que la presidenta del colectivo en Algeciras, Ana María Contreras y su grupo de voluntarios que colaboran con ella y con esta asociación proporcionan en ayuda y apoyo a los enfermos y a familiares del cáncer. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha realizado un llamamiento a los ciudadanos de Algeciras para que acudan a donar sangre ante la disminución de reservas existentes. Un equipo sanitario estará el próximo lunes 26 en la Delegación de Fomento en la Plaza María de Molina y el viernes día 30 se trasladará a la parroquia de Nuestra Señora de la Palma en la Plaza Alta. Los dos días las donaciones serán de 5 y media de la tarde hasta las 9 y media de la noche. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha pedido la colaboración de la ciudadanía para que done sangre porque la demanda hospitalaria de sangre es alta e informan de que también es muy necesaria la incorporación al sistema de donantes nuevos para ir compensando con las personas que son donantes habituales y no pueden donar más. La donación de sangre es un proceso seguro atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y además un reconocimiento médico al donante. Las edades para donar es de 18 y 65 años, pesar al menos 50 kilos y gozar de buena salud. Se trata de un gesto sencillo que salvará o mejorará la vida de hasta 3 pacientes. Recuerden, los equipos del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz estarán entre las 5 y media y las 9 y media de la tarde en la Delegación de Fomento en la Plaza María de Molina y el viernes día 30 en la Parroquia de Nuestra Señora de La Palma en la Plaza Alta. El director gerente de asociaciones y fundaciones andaluzas Juan Luis Muñoz Descasi ha impartido la conferencia Descubre tu 100% en la Cámara de Comercio del Campo de Esquitaltar. La sesión ha sido organizada por la entidad cameral y la Diputación de Cádiz a través de los fondos de Dipoactiva 2020-2022. Muñoz Descasi ha reflexionado con los asistentes sobre transformación en las empresas y en las organizaciones a través de la actitud, aspecto que considera clave y que ha sido eje central de la conferencia. La actitud queda así planteada como motor de este cambio que empieza con los equipos de trabajo, aumentando su implicación y rendimiento y contribuyendo de forma decisiva a la consecución de los objetivos individuales, grupales y o empresariales. Esta conferencia se enmarca en el proyecto Campo de Esquitaltar en Digital 2020, impulsado por la Cámara de Comercio y la Diputación Provincial, que contempla una serie de actuaciones destinadas a favorecer la innovación y la transformación en las empresas y mejorar su respuesta a los retos actuales que plantea un entorno cambiante y altamente competitivo. Un proyecto financiado con fondos Dipoactiva 2020-2022 impulsados por el Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social de la Diputación de Cádiz. José Manuel Navia considerado uno de los mejores fotógrafos contemporáneos más importantes de este país inaugura la temporada de la exposición en UFCA el próximo día 30 de septiembre a las 8 de la tarde con su trabajo Nostos. Además, los días 1 y 2 de octubre impartirá un taller en las instalaciones de UFCA. Nostos desde dentro que agotó plazas en tan solo dos días. La exposición que se prolongará desde el 30 de septiembre al 29 de diciembre próximo podrá ser visitada jueves y viernes en horario de 5 y media a 8 y media de la tarde y sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Esta exposición y el libro que la acompaña son fruto de más de 12 años de trabajo del autor que ofrece una reflexión sobre el viaje que es la vida a través de imágenes evocadoras. La palabra griega Nostos significa viaje partida pero sobre todo retorno. Nostos además es la raíz de la palabra nostalgia. En el taller que ha tenido una gran acogida de público el autor hablará de fotografía como un medio en el que lo documental conforma su lenguaje específico integrando tanto lo narrativo como lo puramente visual. José Manuel Navia nació en Madrid en 1957 fotógrafo y licenciado en filosofía. Tiene uno de los trabajos más importantes del panorama de la fotografía documental actual porque es creador de un lenguaje y de una mirada único. Su fotografía siempre en color y en el ámbito de lo documental se nutre de una raíz profundamente ibérica. La calidad de su obra ha sido reconocida con galardones como el prestigioso premio nacional Piedad Isla de fotografía concedido el año pasado pero con anterioridad también habría sido galardonado en numerosas ocasiones como Fotopress en el año 87 premios de la Société de Newspaper de los Estados Unidos en el año 94, 95 y 97 el premio Godot de fotoperiodismo en el año 99 o el premio Imagen 2006 de la Sociedad Geográfica Española entre sus títulos se encuentran Alma Tierra Castilla Salcillo Miguel de Cervantes o el deseo de vivir y un amplio etcétera además ha publicado en distintos medios de prensa es miembro de la agencia BUD desde el año 92 y desde 2021 imparte como profesor asociado dos asignaturas de fotografía en el grado de comunicación audiovisual de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid El auditorio Millán Picazo acogió ayer tarde a las 7 la proyección de que vivir la película compara el proceso de la saca del corcho en el Parque Natural de los Alcoroncares en Cádiz y en la reserva de interés biológico ecológico de Jebel Bouchament en el norte de Márbecos Los protagonistas de la película Germán y Dris dos capataces de ambos lados del estrecho entienden que hay más similitudes que diferencias entre ambas formas de hacer y de sentir lo que les separa como explica uno de ellos es básicamente el idioma Germán es de Alcalá de los Gazules y Dris de Cháuen y ambos trabajan el descorche del Alcornoque la proyección forma parte del foro de debate cine intercultural que organiza un barrio de todos proyecto financiado por el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones que desarrolla márgenes y vínculos en Algeciras y Ceuta para sensibilizar y fomentar la cohesión social en materia de diversidad cultural en barriadas el documental Kibir tiene una duración de 28 minutos producido en 2014 y dirigido por Manu Trillo el guión es del propio Trillo y del antropólogo Agustín Coca en él se explica todo el proceso de este trabajo ancestral el descorche y el cuidado con el que se hace para no dañar los árboles posteriormente hubo una mesa redonda donde se habló sobre el documental y sobre temas que afectan a ambos lados del estrecho ayer quedó inaugurado el mercado de época romántica feria agroalimentaria y artesanal que se enmarca en la octava edición de Algeciras y Entre Mares la fiesta de las culturas del estrecho el mercado se encuentra en el ruedo de la plaza de Toros de las Palomas y estará abierto a la ciudadanía hasta el próximo domingo 25 la iniciativa cuenta con la colaboración de la asociación de Crearte la asociación de artesanos y un barrio de todos al mercado de época romántica y la feria artesanal le acompañó el pregón de la joven artista algecereña Naomi Santos que llevaba por título Viva la Pepa un pregón inspirado en la transición de los boleros a la música flamenca que se dio durante el siglo XIX en el que se rinde tributo a los artistas de aquel periodo ayer se celebró el pregón oficial de la séptima edición de Algeciras Entre Mares la fiesta de las culturas del estrecho en la Plaza de Toros de las Palomas el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce puso en valor esta fiesta que cada año tiene más seguidores es una fiesta que cada día bueno pues tiene más participación cada día se disfruta más y siempre con el reto de hacer cada año el pregón más bonito más bello y como dice mi querida Naomi cuidando a nuestros artistas hoy para que sea el recuerdo del mañana la cantante Naomi Santos ha sido la encargada de dar este pregón que lleva por título Viva la Pepa este pregón ha estado inspirado en la transición de los boleros a la música flamenca que se dio durante el siglo XIX en el que se reina tributo a los artistas de aquel periodo un artista es artista aunque no vaya a trabajar y rematando el poema y demostrando otra faceta me llamaron como a la constitución así que Viva la Pepa también es un homenaje a las mujeres de aquella época luchadoras y feministas y el alcalde José Ignacio el andaluce acompañado de delegados municipales ha visitado esa mañana el mercadillo de época que con motivo de las quefiras entre mares se ha celebrado en el centro de educación infantil el patio de mi casa ubicado en el rinconcillo el andaluce ha participado en esa actividad donde los más pequeños han expuesto productos y enseres de la época el alcalde que ha disfrutado de la actividad con los más pequeños ha agradecido a los profesionales docentes del centro educativo el trabajo que realizan para construir una sociedad mejor El algeceria recibirá mañana a las 7 de la tarde en el estadio Nuevo Mirador al líder de la categoría el Racing de Ferrol un equipo que cuenta sus partidos por victorias hoy han ejercitado en la ciudad deportiva del Real Madrid antes de poner rumbo al que digas Los pupilos de Ibanania se enfrentarán el sábado ante uno de los favoritos para ascender de categoría el Racing de Ferrol ha ganado los cuatro partidos que ha disputado hasta el momento el último la semana pasada por tres goles a dos ante la cultural leonesa en estos cuatro partidos el conjunto gallego ha anotado siete goles y ha encajado tres tantos Es un equipo que tiene un alto nivel de eficacia no necesita muchas ocasiones para hacer gol y luego es un equipo que está bien armado defensivamente que en transición defensiva no sufre y que luego tiene muchísima velocidad en bandas y en transición ofensiva hace daño Ania tendrá a todos sus jugadores disponibles a excepción de Admonio David Martín Ferni y Borja Fernández que siguen en el proceso de recuperación de sus lesiones aunque asegura Ferni está cada vez más cerca de reaperecer David está cada vez más cerca pero todavía no ha participado con el grupo y a Borja todavía le faltan unas semanas o sea que de momento esas dos bajas más Admonio que está recién operado lleva muy poco tiempo todavía y Ferni está cada vez más cerca señala que está participando con el resto del grupo en los entrenamientos Damex Udea Algeciras disputará el próximo domingo un nuevo partido de pretemporada será en Morón a las 12 del mediodía tras el partido de la semana pasada en el pabellón Ciudad Algeciras entre Damex Udea y Morón que acabó con una ajustada victoria de los algecireños por 65 a 63 el próximo domingo se disputará un nuevo encuentro entre ambos conjuntos pero en un escenario diferente los de Javier Maya se trasladarán a Morón el domingo para jugar a las 12 de la mañana frente al equipo moronero el siguiente partido de pretemporada será el viernes día 30 de septiembre en Cáceres el conjunto algecireño ya no disputará un encuentro en Algeciras hasta el día 12 de octubre la segunda jornada de la liga en Lez Plata frente al Real Canoe después de la derrota la semana pasada en casa frente al Calatrava el balonmano Ciudad Algeciras disputará este sábado el segundo partido de liga en Mijas frente al club balonmano Colegio San Francisco de Asís el polideportivo Las Cañadas de Mijas acogerá el sábado a partir de las 7 y media la segunda jornada de la primera división nacional de balonmano entre el club balonmano Ciudad Algeciras y el club balonmano Colegio San Francisco de Asís el conjunto de Iñaki Pérez intentará conseguir la victoria después de la dura derrota de la semana pasada en casa frente a un equipo recién ascendido como fue el Pozuelo de Calatrava El club deportivo Iron Training Algeciras organiza desde hoy la fase final del Iron Team Series un evento para toda la comunidad de CrossFit que traerá Algeciras a 450 participantes de toda España que las pistas de atletismo Enrique Talavera y la playa de Rincóncillo se disputarán los distintos títulos nacionales Iron Team Series de la competición del Cross Training en Algeciras llega a su fase final desde hoy viernes hasta el próximo domingo Un fin de semana hoy viernes tarde sábado todo el día y domingo por la mañana que se disputarán los distintos títulos en juego El Iron Team Series es un evento para toda la comunidad del CrossFit dejando a un lado el nivel de los asistentes para que puedan participar todos los deportistas que lo deseen La idea principal es que los participantes más de 450 llegados de toda España se sientan como auténticos profesionales compitiendo en diferentes categorías ya sea de forma individual o por equipos dos más uno Hoy comenzarán en la playa del Rinconcillo frente a los pulpos a las 5 de la tarde con 450 metros de nado y 1.600 de carrera a pie Mañana sábado tendrán lugar las pruebas en Enrique Talavera de 8 de la mañana a 10 de la noche y la última jornada la del domingo empezará a las 8 de la mañana para cerrar el evento con la entrega de premios en las pistas de 3 de la tarde a 4 de la tarde El campeón del EUS 8 Open 2022 Fitzpatrick defenderá el título que logró el año pasado en el Real Club Valderrama del 13 al 16 de octubre para todos aquellos aficionados que quieren asistir las entradas ya están a la venta Matt Fitzpatrick defenderá el título de la estrella Dama Andalucía Masters en el emblemático Real Club Valderrama del 13 al 16 de octubre para disfrutar de este regreso los aficionados pueden adquirir las entradas del torneo en la página web experience.dpworldtour.com barra edam el año pasado el jugador inglés recuperó una desventaja de tres golpes en el histórico recorrido de Soto Grande y culminó el torneo con una brillante vuelta de 69 golpes sin boogies para hacerse con el séptimo de sus ocho títulos del World Tour el torneo formará parte de la iniciativa Green Drive del World Tour y se llevará a cabo una limpieza de la playa de Torreguadiaro el año pasado los profesionales españoles Alejandro Cañizares y Santiago Otarrío unieron sus fuerzas a los voluntarios y estudiantes de la zona para limpiar esta playa de las inmediaciones de Soto Grande para disfrutar de la estrella Dama Andalucía Master es posible adquirir entradas individuales pases de fin de semana o abonos para los cuatro días los aficionados que compren sus pases antes de la medianoche del 5 de octubre tendrán la oportunidad de ahorrar hasta un 20% por cada entrada y hoy nos despedimos de una forma especial porque el otoño ha comenzado a las 3 y 4 minutos de esta madrugada tras meses de mucho calor el verano ha llegado a su fin dando paso a la nueva estación que durará 89 días y 21 horas hasta el día 21 de diciembre con el comienzo del invierno en teoría deben suavizarse las temperaturas aunque aún se esperan jornadas calurosas sin ir más lejos mañana se superarán los 27 grados de máxima en Algeciras de hecho la agencia estatal de meteorología predice un otoño más cálido del habitual en España además de poco lluvioso y sobre todo en el centro y oeste de la península en cualquier caso lo que sí se los acerca es ya la época otoñal que cada día los días son más cortos y los árboles comienzan a perder sus hojas así que disfruten de este primer día de otoño y de este fin de semana y de este fin de semana y de este fin de semana